¿Qué pasa con Gabriel Ferro? Pero nosotros también tuvimos para liquidarlo Y bueno, por suerte, como te decía Era jugar bien, mal, regular Pero había que ganarlo ¿Saber que colegiales ya habían ganado a ustedes? ¿Les juegan un poco en contra de esas cosas? ¿O salen un poco más ganas? Porque les juegan en la cabeza solamente Sí, sí, por ahí Sabíamos algunos, no todos los resultados Los resultados de colegiales Pero bueno Ahora tenemos que pensar en nosotros Dependemos de nosotros y tenemos que sacar La mayor cantidad de puntos posible en estos 6 partidos que quedan Para lograr el objetivo que es por lo que estamos peleando ¿Por qué el local cuesta tanto? No sé, la verdad que Se hace muy difícil Se está haciendo difícil en el parque Cosa que antes no pasaba Pero bueno, hay que dar vuelta a la página Ahora venimos con el envión anímico De ganar este partido Y tenemos que hacer las cosas bien Y tratar de mantener Lo que veníamos haciendo en los primeros tiempos Creo que en el parque veníamos haciendo las cosas bien en el primer tiempo Y nos caíamos en el segundo Ahora Hay que Hay que meterle los 95 minutos Y tratar de quedarnos con Con los 3 puntos Últimamente está siendo un león Bueno, en la defensa Junto con Satanás O a veces Está con Randulfo Con Dudar Pero vos estás demostrando un muy buen nivel Bueno, muchas gracias Igual uno trata de De dar siempre lo mejor Por ahí A veces no Uno no juega como quiere Pero lo importante es el resultado Hoy por ahí No me sentí cómodo Pero el equipo ganó Y me pone mucho Mucho más feliz Ganar que Que la actuación individual